Nosotros estamos pensando en el día después. La verdad que con Gustavo Bellis habíamos preparado todo para hoy dar un mensaje para el día después. ¿Sabés por qué no lo di? ¿Por qué? Por eso te di vueltas para hacer este programa. Porque no sabía si iba a dar el discurso o no. Pero no lo di para que nadie piense que quiero poner otro eje en el momento donde tenemos que estar ocupados de los que menos tienen y que viven en los barrios populares. Por eso no lo di. Porque, pero lo sabemos. Sabemos lo que debemos hacer y sabemos lo que queremos hacer. Vamos a esperar el momento en que esos barrios, esa gente recupere la tranquilidad, se sienta protegida y se sienta cuidada por nosotros. Y después vamos a contarles a todos los argentinos lo que tenemos pensado hacer. ¿Se trata de una batería de medidas económicas y sociales? Son cuatro puntos sobre los cuales nosotros queremos proponerle a la Argentina un nuevo contrato social para hacer un país mejor. donde la igualdad sea la regla y la solidaridad el mecanismo. Decía que suspendió el anuncio justamente por lo que está sucediendo, porque esperaban hoy estar en otro momento. Si me dicen que me enamoro de la cuarentena, ahora te cuentas si yo, el día en que explotan estos casos, ¿qué van a decir de mí? Entonces yo dije, no, no, vamos a esperar. Y para que no haya confusiones, porque podemos esperar para hacer ese anuncio. Igual nosotros estamos trabajando. La semana pasada estuve en Tucumán y Santiago. Esta semana voy a ir a Formosa y a Misiones. Voy a ir a recorrer el interior del país. Hay que poner en marcha un país federal, un país más justo, un país más igualitario. ¿Se van a adoptar más medidas en torno a las ayudas que está brindando el Estado? ¿Alguno se ofendió porque yo dije, la cuarentena va a durar todo lo que sea necesario. También digo, vamos a ayudar a todos los que necesiten ayuda. Y vamos a ir en su auxilio siempre. La etapa del sálvase quien pueda, para mí está muerta en la Argentina. La etapa de la meritocracia, para mí está muerta en la Argentina. Porque la meritocracia es falsa. No todos, en verdad, no es el mérito lo que nos hace llegar. Es la oportunidad que nos dan de llegar. Como siempre digo yo, ¿no? El más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades de llegar que el más inteligente de los pobres. Solo por una cuestión de oportunidades. Yo quiero que todos tengan las mismas oportunidades. Y eso incluye a las provincias. Eso incluye a las provincias. Yo lo dije durante toda la campaña. Yo quiero que el chico que nació en La Quiaca pueda disfrutar de sus niñez en La Quiaca, pueda estudiar en La Quiaca, pueda encontrar trabajo en La Quiaca, pueda construir su familia en La Quiaca, pueda morirse, si quiere, en La Quiaca, feliz, después de haber vivido en La Quiaca. Y no que esté pensando a dónde irse para poder vivir mejor, porque allí nadie lo tiene en cuenta. Y pongo el ejemplo de La Quiaca porque es el extremo norte. Podría hablar de Ushuaia o de cualquier otro lugar del interior del país.